Yo no quiero un amor civilizado, con residuos y escenas de un sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con puchero, yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero, mi cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus paletas, yo no quiero que viajes mi chatur Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio del jardín Lo que yo quiero corazón tomarte, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando uno puede matar, porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes Yo no quiero comerme una manzana, dos veces por semana, sin ganas de comer Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz Yo no quiero París con agua cero, ni Venecia sin ti No me esperes a las dos en el juzgado, no me digas volvamos a empezar Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni hormonio ni piedad Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti Lo que yo quiero, muchachas, los dos vistes, es que mueras por mí Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando uno puede matar, porque amores que matan nunca mueren Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando uno puede matar, porque amores que matan nunca mueren Porque el amor cuando uno puede matar, porque amores que matan nunca mueren